Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yaili. El día de hoy vamos a hacer colada de zapallo. Es una bebida nutritiva y muy deliciosa. Lee el post de la Biblia que te dejo casi al final de este video. Espero te guste esta receta y vamos a comenzar. Bien, esta colada yo generalmente la hago a ojo, pero te voy a decir más o menos las cantidades que utilicé. Por aquí tengo ya el zapallo troceado y bien limpio. Pelado este zapallo me pesó un kilo y piquito. Es un zapallo pequeño. Por otro lado aquí también tengo canela, pimienta dulce, clavo de olor y anís estrellado. Lo que hice fue meter todas estas especias dentro de una gaza y con un pedacito más de gaza amarrarlo. Y así hice como una especie de bolsita. Si no tienes gaza también puedes utilizar un trapito limpio. Yo hago esto porque vamos a licuar el zapallo y no queremos licuar las especias. Colocamos la bolsita dentro de la olla y vamos a cubrir con agua. No agregues tanta agua para que la colada no te quede tan aguada, porque aparte le vamos a poner leche. Vamos a cocinar el zapallo por unos 10 minutos o hasta que el zapallo esté blandito. Por otro lado vamos a hervir la leche. Tengo más o menos medio litro de leche. Yo hiervo la leche porque agarra otro sabor y además pues para que la colada no se eche a perder. Dejamos hervir y a primer hervor apagamos. Por aquí ya tengo el zapallo cocinado. Para saber si ya está listo introduce un tenedor y si ves que está blandito pues ya está. Apagamos y dejamos enfriar para licuar. Por aquí ya está el zapallo frío. Le vamos a sacar la bolsita de las especias y vamos a licuar. Yo lo voy a licuar en dos partes porque es bastante zapallo. Y se licua pues con el agua que se cocinó. Si ves que pusiste demasiada agua no le agregues, desecha una parte porque como te digo le vamos a poner leche. Volvemos a colocar la colada en la olla y vamos a llevar a fuego. Y colocamos la cantidad de leche necesaria. Anda agregando leche de poco en poco para que la colada no te quede aguada. Yo le agregué tres cucharones de leche y si ves tiene que quedar así espesita. Finalmente vamos a agregar azúcar. Yo le he agregado azúcar morena porque es la que consumo. Pero por supuesto que puedes agregar azúcar blanca. El tanto de azúcar es a gusto. A primer hervor apagamos. No dejes que hierva mucho porque recuerda que la leche ya estaba cocinada. Cuando empiece a formar burbujitas apagas. Una vez lista ya la puedes consumir. Esta colada es riquísima. La puedes tomar acompañada con un pan con queso o con lo que prefieras. Y si gustas por encima le puedes espolvorear canela en polvo. Si te gustó esta receta no olvides de regalarme un like. De suscribirte a mi canal y aplastar la campanita. De compartir y de comentar. Y ahora sí a comer. ¡Gracias!